Muy buenas a todos, bienvenidos a este unboxing de la Nintendo Switch, así es, la Nintendo Switch y vamos a empezar porque viene con varios, tres modos de juego en el tabletop, modo portátil y modo sobremesa y cual, este, pues bueno, también de este otro lado tenemos la consola, la consola Wii U, el mando y por este otro lado igual y por este otro lado también igual, bueno, vamos a abrirla por este otro lado también viene, lo que viene, que si les digo que es lo que viene pues no es un unboxing, así que no tiene caso, ¿no? Así que iniciamos con el Nintendo Switch, así que vamos a abrirlo Uy, tiene unas pegatinas aquí, no me fijé, tengo que quitarlas, uy, que fácil, fácilmente lo pego por este otro lado Ahora sí, vamos a abrirla Uy, la estoy abriendo al revés, yo también Ojo, que aquí nos dice, unas simples cosas, ¿no? Ahí se ven, nos dice, plugin, conecta, configura y juega Es muy, muy, muy sencilla, así que vamos a abrirla Vamos a abrirla, que ahí viene la consola Nintendo Switch Ahí le estamos viendo que viene los dos mandos, los Joy-Con, el otro Joy-Con, el otro Joy-Con, el otro Joy-Con, muy, 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 que se puede Y aquí ya no hay nada, de este otro lado tenemos Una correa Uy, que ya no se ven, que ya no se ven Y ya no se ven Bien Bien Pues yo me robé esto de la Wii U Para poner la Switch A ver Tienen los dos Pasamos esto para acá Choy-Con Pasamos para ahí Uy, que me hago más para atrás Los dos Joy-Con Las correas Este que más adelante vamos a verlo Y acá viene información importante Información importante Información importante que lo vamos a leer más adelante Cuando la configuremos Claro Por aquí, sí, sí, sí viene en español Bueno Lo dejamos por acá Uy, que se ve muy sucio Viene un cable HDMI Bueno, lo sacamos una vez Viene un cable HDMI Con entrada y salida HDMI Que Sí, sí viene Nintendo Bueno, no la tengo aquí en la mano Pero Esto es muy incómodo Que vienen con marca Nintendo Bueno, dejamos por este otro lado El cargador El cargador Con la corriente Y eso Vale, que se ve Guau, está muy grande Con entrada Micro USB Y por si fuera poco Que Uy, que se mira más grande Se mira más grande Se mira más grande Se mira más grande Y... Por este otro lado El... Pro Controller Que esto va... Si Uy, que... Pongo mis manitas El... Esto iría... Así Así, bien, ya no hay nada, ya no hay nada de esta Nintendo Switch, así que vamos a cerrar esto. Y ahora sí, vamos con el supuesto unboxing de todo esto. Para comenzar, la consola con la comparativa de la Nintendo Wii U, que prácticamente es del tamaño de la pantalla. Prácticamente es del tamaño de la pantalla. Cuenta con dos entradas de audio, dos salidas de audio, perdón. También un cable del cargador, que esto iría más o menos, esto no quiere saber. ¿Qué sucede si se conecta? Conectando. Sería una cosa que como... Bueno, en fin, esas son cosas. En sí, en sí, tiene el botón de encenido y apagado, el con volumen más y menos, una salida de aire, el... ¿Dónde van las tarjetas? El cable adaptador de audio, que se me cayó la Wii U. Se me cayó la Wii U. La conectamos por este otro lado. Bueno, para que se vea el sí, y para que se vea el otro lado. Eh, que así se iría para conectar los auriculares, ¿no? Eh, vamos a ver si se... Sí, wow, si encendió. Bueno, que conecta los Joy-Con. cómo los voy a conectar si no se ha sacado de la pantalla estos Joy-Con tienen un no es botón bien, al fin vamos a sacarlo que conectan las correas esto iría así para jugar más más fácilmente lock empezamos mal porque no sabe ruso y este es el otro Y aquí está el otro mando, así que vamos a, bueno esto es el unboxing, ¿no? ¿Qué les parece si dejamos este unboxing por aquí? Que esto es lo que viene con la consola, los dos Joy-Con, los dos Joy-Con, la consola, Uy, que se me cae, uy, que se me cae, y para jugarlo, bueno esto tiene acá dos entradas USB, de este otro lado tiene más entradas, entrada del cable HDMI, que esta cosa iría de esta manera, el cable de alimentación iría de esta manera, y estos cables saldrían por aquí, así, quedaría así, oculto, ¿no? y así, la consola, voy, hombre,看 ahí como, esta cosa, iría, voy, ahí voy, Bien, vamos al Clipzer Lab.